Cristina Pato impartirá clase durante este semestre a partir del 25 de enero en el Departamento de Música de la Universidad de Harvard, probablemente la mejor institución académica del planeta como artista distinguida en el curso sobre Etnomusicología. Cristina Pato, junto con su compañero de Silk Row Ensemble, Sean Shanahan, impartirá magisterio dentro de un programa que mantiene Harvard desde hace 26 años, en el que invita a artistas y grupos distinguidos para dar clases y realizar actuaciones de distinto tipo en su departamento de música. Este es un paso más en la relación con la Universidad de Harvard, ya que Cristina Pato lleva seis años impartiendo clases en los veranos y en diferentes cursillos a lo largo del curso académico con el Departamento de Educación sobre el poder de las artes en la educación y en la sociedad.